Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo instalar las Google Apps. Bueno, el procedimiento para instalar las Google Apps o las aplicaciones de Google es bien simple. Nos aseguramos que aquí, estando conectado nuestro celular a la computadora, tengamos la transferencia de archivos activa. Esto sería todo por ahora lo que es en el celular. Una vez aquí, en nuestro explorador de archivos, vamos a donde está nuestro teléfono. Aquí está nuestra tarjeta de memoria. Ingresamos en ella. Aquí tengo lo que son las Google Apps en mi escritorio. En lo que es este tutorial les voy a mostrar cómo se instalan la versión stock de las mismas. Las copiamos y las pegamos en nuestra tarjeta de memoria. Bueno, una vez finalizados de copiarse los archivos, ya podemos desconectar nuestro celular de la computadora. Procedemos a apagarlo. Una vez apagado, entramos a Fastboot con el botón de menos y el de power. Lo sostenemos unos 2 o 3 segundos. Y estando aquí, con el volumen de menos o más, vamos a la opción de Recovery Mode. Apretamos Power. Ahora nos dirigimos a donde dice Instalar. Subir un nivel. Luego a Memoria Externa. Y donde dice Open Google Apps, ahí le presionamos una vez. Deslizamos para que se instalen. Y se comienzan a instalar lo que son las aplicaciones de Google. En el caso de las que acabo de elegir es la versión stock. Bueno, una vez finalizado, ya podemos reiniciar el sistema. Aquí nos da la opción de elegir qué launcher queremos usar. Bueno, como pueden ver, una vez iniciado el celular, ya tenemos otro launcher. Y van a estar todas las aplicaciones de Google ya instaladas. Bueno, esto sería todo por este video. Si les gustó no olviden de dar like, de suscribirse al canal para estar al pendiente de los nuevos videos que les voy a estar trayendo. Hasta la próxima.